¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver la reacción que ha tenido María Patiño a la salida del tanatorio y es que ha revelado por error, básicamente yo diría que ha dicho que ha muerto por un infarto de miocardio porque al final ha dado detalles, ¿no? No quería especificar, no quería dar detalles, pero al final cuando te preguntan y quieres aclarar y quieres aclarar, al final lo que pasa es que ya lo acabas diciendo, ¿no? Bueno, no lo ha dicho claramente, pero en mi opinión creo que lo ha dejado bastante especificado Bueno, esta es la salida de María Patiño del tanatorio en esa despedida de Jimmy Jiménez Arnau y también, por supuesto, de darle las condolencias a su compañera Sandra y mujer de Jimmy Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo es todo? María, sabemos hablar de Jimmy Una pérdida para ti que tú querías muchísimo a Jimmy A Jimmy y a Sandra, porque Sandra, trabajé con ella, ya empecé con ella trabajando en Antena 3 y conocí a Jimmy en Antena y la verdad que me impacta mucho ver cómo está Sandra ¿Tú sabías que estaba enfermo, que estaba tan malito? No, no es que Sandra lo que nos ha pedido y yo la verdad que luego Fui ahora, le preguntan si sabía que estaba tan malito Es verdad que estuvo en el hospital la semana pasada, no sabemos exactamente de qué A lo mejor estuvo en la semana pasada en el hospital por una infección de orina un poco más dura de la cuenta Como estuvo también, no sé si recordáis, la reina Sofía que se pegó tres o cuatro días al final A lo tonto, a lo tonto, ya con estas edades y tal Bueno, es un ejemplo, que no tengo ni idea si eso es para estar hospitalizado un hombre o no A lo mejor en el caso de la mujer sí, en el hombre no, no tengo ni idea Pero es un ejemplo que no tenía nada que ver con el fallecimiento, la hospitalización, eso sí se ha dicho Lo que voy a hacer es que no entremos en detalles porque él no soportaba que se hablase sobre su intimidad Pero lo que sí que ha recalcado es que no ha sufrido nada y que no estaba atravesando ninguna enfermedad Si os fijáis, si no está atravesando ninguna enfermedad y muere de forma repentina y no ha sufrido Evidentemente la causa de la muerte, yo creo que dos más dos son cuatro Es un infarto de miocardio, ¿no? Que realmente es lo que queremos todos Intentar que cuando fallezca, o lo que tememos todos Fallecer con el menor dolor posible y en el menor tiempo posible Yo creo que es lo que todos deseamos, ¿no? ¿Cómo te recuerdas? Hostia, pues al principio me costó mucho entender su humor negro y teníamos muchos problemas los dos Pero después era un hombre, aparte, bueno, ya lo sabes, inteligente y culto Pero era muy buen compañero Y a mí siempre me estaba enseñando, me corregía cuando me equivocaba hablando Me enseñaba palabras nuevas para ampliar mi vocabulario Se emplearía a fondo, pero no lo consiguió Sí, porque pasamos mucho más tiempo en el curro que en nuestra casa Eso es cierto, hay veces que me ha pasado Que compañeros que me han dicho Oye, es que me paso más tiempo contigo que con mi familia Digo, lo que tienes, compartí 8, 9, 10 horas al día Y al final son muchos años, creo que he estado pensando, creo que lo conozco hace 23, 24 años ¿Tendrás mil anécdotas? Sí, sobre todo en los programas, porque compartir tiempo libre sí que he compartido mucho con Sandra Sandra era de mi pandilla de las murallas Pero, no sé, ahora mismo no recuerdo una concreta María, os enterabais ayer en directo casi, casi como él dijo Bueno, de hecho Eso fue curioso, la verdad Yo es que creo que el tío era muy inteligente Bueno, creo no, era muy inteligente De hecho, incluso tenía un coeficiente intelectual de más de 150 No sé si recordáis que antes de acabar de Sálvame Le hicieron un test a todos y psicológico y tal Que, por cierto, María Pastiño dio lo justito De hecho, hasta incluso ni que fuéramos Ha bromeado con eso en más de una ocasión De que ella es muy cortita Y bueno, es verdad que él pues diría Bueno, si esto de ni que fuéramos En el avance que hicieron a principio de mayo Durar 10, 15 años, 20 años Claro que yo ya aquí no estoy, seguramente Esto se grabó, insisto A principio de mayo de este año, tendría 79 Y diría, bueno, pues mi muerte en directo Y mira, fijaros que podía haber fallecido en un horario distinto Y haber coincidido de levantarte ya con la noticia Y darla por la tarde, en plan homenaje Y no, que se enteraron en directo El shock, ¿no? De esa voz temblorosa de Valdepera Que no le salía ni el nombre Que dijo Jimmy O sea, se quedaron todos impactados, ¿no? Cuando yo recordé la anécdota De cuando grabamos la promo de Nick que fuéramos Que le pregunta a Chelo ¿Qué noticia quieres dar? Y dijo mi muerte en directo Y ese fue el último día que yo lo vi Que fue como a principios del mes de mayo Y creo que me has preguntado Que es casi lo que él dijo Quería dar su muerte en directo Sí, él era un cachondo Y de hecho Esto, Sandra, el tanatorio lo ha hecho un poco por los demás Porque yo creo que él quería Esto no lo quería para nada A ver, yo creo que aunque nadie quiera Que se le haga un... O sea, que en el tanatorio se reciba Pero bueno, es que esto es Casi una tradición Incluso la funeraria no puede directamente hacer lo que le da la gana Aunque no quisiera No sé, no sé No sé si en algún caso se habrá hecho Que directamente se incinere Sin pasar por estar 24 horas velado No lo sé, de lo desconozco Pero sí Yo de hecho lo vi muy bien Bueno, fijaros lo curioso de todo esto Que Kiko Matamoro Entró muy entero Y salió mal Pero no porque De abrazar a la mujer A la familia No, no, no Sino porque Le molestaron cosas Seguramente a lo largo del día de hoy Cuando empiecen y que fuéramos Pues haga el vídeo, ¿no? Y lo comentaré Quienes eran esas dos personas Que estaban incomodando a Sandra La mujer de Jimmy Jiménez Arnau Preguntándole cosas Sobre si estaba malo Por qué murió y tal, ¿no? Yo me imagino que a lo largo del día de hoy Pues sí que dará Ese punto de vista Y esa información Sobre quién eran esas dos personas Que han estado incomodando, ¿no? Ha dicho Sandra que ha estado escribiendo Además dijo que eran de la competencia Pero claro, que ya la competencia son todo Claro, estamos hablando de que Ya los de Telecinco también son competencia No los trata Kiko Matamoro como compañero, ¿no? Al uso Ya son competencia como Antena 3 Y como Televisión Española Entiendo Ha conseguido que os juntéis dos personas Ha conseguido él que os juntéis Terelo ¿Y tú cómo ha sido ese encuentro? Sí Pues imagínate Sin ningún problema De hecho me ha dado la mano Cuando se ha ido Y está también Antonio Montero ahí Sí María, una muestra Como tú dices de que Jimmy no quería protagonismo Bueno, el tema del encuentro con Terelo Al final fijaros, ¿no? Estuvieron en el Limón Tee las dos solas incluso Durante varios meses Es verdad que no funcionó Y al final tuvieron que seguir con el Sálvame Limón Normal y corriente Quisieron hacer como una especie Abaratar un poco coste, ¿no? Y decir, mira, aquí dos colaboradores Y listo, ¿no? Durante una horita, horita y media Creo que era Bueno, han estado compañera Como copresentadora Pues las dos Mucho, mucho tiempo Los últimos años Tanto en el De Luz Como también en Creo que en el De Luz también Alguna vez ha llegado a presentar, ¿no? Me imagino Quiero pensar que sí Que en alguna ocasión Y bueno Al final es lógico, ¿no? Que se deje un poco el pasado atrás Los malos rollos Que hasta hace poco En esto también En Salvese Quien Pueda Todo Y bueno Que al final es lo que os digo Esto es show Esto es televisión Pero detrás de las cámaras Que luego A lo mejor pues Si hay mejor rollo De lo que ellos cuentan No se va a hacer Una misa tampoco Va a ser todo En la más estricta intimidad Yo creo que me ha dicho Que como a las ocho La van a incinerar, ¿no? Y después a partir de ahí Yo tampoco le he preguntado más Ella quiere descansar Porque además ha roto Un ligamento Sí, iba la mujer con muleta, ¿no? Bueno, en fin Mi gente Lo dejamos por aquí Porque ya están hablando De otras cosas Me gustaría que dejase Vuestro comentario Que opináis al respecto Sobre que a María Patiña Al final de algún modo Ha revelado Sin especificar Pero ha revelado Que bueno Podría haber sido Un infarto de miocardio Lo que mi sensación Por sus palabras Es eso, ¿no? En fin, mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo